¿Qué número multiplicado dos veces por sí mismo da 1? Por ejemplo, si multiplicamos 3 por 3, acá está, dos veces por sí mismo, 3 por 3 da 9, no da 1, así que le bajamos. A ver, 1 por 1, 1 por 1 es 1, ahora sí, como dice acá, da 1, ¿verdad? ¿Con qué número? Probando con el 1, ¿verdad? Multiplicándolo por sí mismo, por eso la respuesta es este 1 que se encontró acá. Listo, pero también podría ser con negativo, ¿verdad? Porque si multiplicamos menos 1 por menos 1, recordando la ley de signos, menos por menos es más y 1 por 1 es 1, ¿verdad? El más, cuando está solito con el número, no hace falta colocar, o sea, 1 también da, así que la otra respuesta es menos 1, o sea, dos respuestas, y listo. Gracias. 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 Gracias.